Gracias a todos por invitarme a estar hoy aquí con vosotros y muchas gracias también por los que habéis asistido a escuchar a mis compañeros de Telefónica de CaixaBank. Y en este caso a mí espero ser breve y no aburriros. Le decía a Virginia el otro día que el span de atención que tenemos es tan corto que realmente para que alguien te escuche con atención diez minutos, tienes que tener algo muy interesante que contar. Así que el reto para mí es mayor. Yo quería compartir algunos aprendizajes y también compartir con vosotros el modo en el que Microsoft mira al aprendizaje, a lo que antes llamábamos tradicionalmente formación. Todo esto no tiene ningún sentido si no entendemos primero o no somos conscientes primero del momento en el que está la organización, en este caso de Microsoft. Microsoft es una compañía totalmente en transformación, como ocurre a muchísimas compañías, no tanto del sector sino del mundo en general, que pasa a vender cosas diferentes a gente diferente y además con un CEO que tiene una visión y una visión muy clara de para qué tiene sentido esta organización. Y él lo que dice es que la organización, la razón de ser de Microsoft es empoderar personas y organizaciones para que puedan hacer más a través de la tecnología. Esto, que es lo que define la estrategia de la organización, cuando él llega, se da cuenta que para que una organización, ya lo decía Peter Dracker, pues pueda, digamos, desarrollar su estrategia, tiene que tener una cultura, un modo de hacer las cosas que lo acompañe. Y lo cierto, lo cierto, lo cierto es que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Y eso es lo que ocurre cuando quieres emprender algo distinto, cuando quieres redireccionar el propósito, la misión de una organización, si no haces las cosas de un modo que lo acompañe, pues realmente las probabilidades de éxito son bajas. Y la cultura de Microsoft se ancla, o la cultura a la que aspiramos como organización, porque la estamos cambiando, y desde luego el aprendizaje contribuye, la formación contribuye en buena medida a cambiar la cultura de una organización. La cultura a la que aspira Microsoft está fundamentada en la mentalidad de crecimiento, en algo que una doctora en psicología llamada Carol Dweck, doctora en psicología por la Universidad de Stanford, llamó la mentalidad de crecimiento, que se basa en que todos tenemos potencial para aprender y desarrollarnos, que el talento no es algo adquirido, sino es algo que podemos alimentar, nutrir y desarrollar. Y esa es la forma, o digamos el modo, en el que Microsoft se ancla desde el punto de vista de cultura de organización, del modo en el que aspiramos a hacer las cosas. El CEO Satya Nadella dijo hace, no sé exactamente, pero bueno, hay un artículo en Business Harvard Review, en el que decía, vamos a pasar de ser la organización que lo sabe todo a la organización que lo aprende todo. Mi compañero de Telefónica decía, ¿no?, el conocimiento desaparece. Creo que la investigación, complementando en lo que dice, he leído recientemente, la investigación dice que el 80% del conocimiento que hoy en día tienen las organizaciones, o que tenemos en las organizaciones, estará obsoleto en menos de cinco años. Con lo cual, lo que nos hace, digamos, sobrevivir y mantenernos en las empresas, es nuestra capacidad para aprender, no tanto nuestro conocimiento de expertos. Entonces, bueno, desde el punto de vista de enfoque y de aproximación al aprendizaje en Microsoft, nos movemos de ser expertos hacia gente que quiere aprender. Y esto es una mentalidad, ¿no? Yo, escuchando a los compañeros, me acordaba, y son batallas internas que tenemos a menudo, cuando venimos de una tradición donde la compañía nos pedía hacer formación, ¿no? Y estamos cambiando a que ahora el aprendizaje es algo que está en ti, los recursos están a disposición y tú decides si quieres aprender o no quieres aprender, ¿no? Pero no es tanto ya una estrategia de te empujo a que vayas a un curso, como de tu propia inquietud con las herramientas y con la cantidad de opciones que hay disponibles, tanto internamente, por suerte, en organizaciones como la Organización para el Biotrabajo, como en la red, ¿no? Como decía el compañero de Telefónica, está ahí, es tu curiosidad, tus ganas de aprender y eso está en tu capacidad de reinventarte, en tu curiosidad intelectual para seguir avanzando en el trabajo. Desde el punto de vista de arquitectura, de cómo abordamos el aprendizaje, quería compartir con vosotros, y quizás arquitectura es un poco demasiado sofisticado, ¿no? Pero como término para el diseño, digamos, con el que Microsoft aborda el aprendizaje es en tres partes, ¿no? Hay una parte que es el aprendizaje puro, eso que antes tradicionalmente nos enseñaba alguien en un aula y que ahora está disponible en la red o está disponible en contenidos que la compañía desarrolla y generalmente en contenidos virtuales y en contenidos a consumir bajo demanda en el tiempo y en el momento que cada uno encuentre, ¿no? Yo creo que ya la formación no es un curso de 9 a 12, sino es un contenido que está disponible en la red interna o externa al que yo accedo cuando... ¿Perdón? Ah, pensé que me hacías una pregunta. Al que yo accedo cuando puedo, cuando me viene bien y cuando me conviene, ¿no? A nosotros la compañía nos marca varios itinerarios, hay cosas que son no negociables y que bien por el tipo de rol o para todos los empleados son no negociables, es decir, son formaciones o aprendizajes que tenemos que hacer sí o sí, muchas veces tienen que ver con ética de cumplimiento, con normativa de la compañía, y luego hay otros que tienen que ver con tus funciones, con tus, digamos, con requerimientos técnicos o funcionales. Y adicionalmente a eso hay un montón de contenido disponible que tú puedes consumir en el año en función de tus intereses y que simplemente la compañía te pone a disposición y te recomienda. Eso es, digamos, como el primer bloque. El segundo bloque nosotros lo llamamos aplicar, ¿no? Aplicar lo que has aprendido. Ese contenido tú lo consumes y luego lo pones en práctica, lo pones en práctica con tu equipo, lo pones en práctica con compañeros, lo pones en práctica en el día a día. Aprendemos trabajando, esto no es nada nuevo, ¿no? Y el tercer bloque es el bloque del compartir, que comentaba Virginio, ¿no? Y que, bueno, pues afortunadamente en Microsoft tenemos herramientas que nos permiten compartir los aprendizajes y hacer del aprendizaje algo mucho más social con Yammer, ahora con Teams, y que nos permiten, además, hacer cierta gestión de ese conocimiento o de ese aprendizaje, ¿no? Porque queda, digamos, almacenado en un espacio común con aquellos que compartes. Entonces, por resumir, por un lado está el conocimiento, por otro lado está la puesta en práctica, porque el aprendizaje no se produce hasta que realmente lo practicas, y finalmente el aprendizaje. Como he madrugado mucho esta mañana, me he traído algunos apuntes para no perder el hilo de lo que quería compartir con vosotros. Por poneros un ejemplo más concreto con la mentalidad de crecimiento, cuando la compañía abordó el viaje de queremos tener una forma de hacer las cosas distintas, queremos socializar la cultura de la organización, que es algo que puede ser etéreo, ¿no?, y que puede ser conceptual si no lo aterrizas. Pues este aprendizaje o esta metodología, digamos, de, por una parte, aprender, por otra parte, aplicar y por otra parte, compartir, se puso de manifiesto precisamente con el tema del Growth Mindset, de la mentalidad de crecimiento y de este contenido tan interesante desarrollado por la psicóloga Carol Dweck. A todos los empleados nos puso a disposición en el apartado de Learn un montón de recursos que nos explicaban qué es esto de la mentalidad de crecimiento, en qué consiste, cuáles son las fuentes de investigación, en qué está basado. A partir de ahí, en la sección de Apply, por ejemplo, había diferentes formas de llevarlo a la práctica, el aplicar, el practicarlo para los responsables de equipo, pues recursos para tener una sesión de trabajo con su equipo para compartir esto. Poder hablar con un experto a través de una sesión virtual de una hora para asegurarte que tus conocimientos los puedes llevar a la práctica. Y luego, en la parte de compartir, lo que había era también, digamos, foros que permitían virtualmente compartir ese conocimiento, compartir la experiencia, resolver dudas. Ese es un ejemplo más concreto de estas tres aproximaciones. Y voy a revisar rápidamente si el último punto que quería compartir con vosotros, también porque yo no soy una nativa digital y, bueno, pues hace 20 años más casi que empecé a trabajar y entonces la formación virtual pues no existía. Y quería compartir con vosotros un poco a veces el freno que hay en las organizaciones a pasar de la formación en aula y de la formación presencial a la formación virtual. Entre otras, porque mi experiencia, cuando no estás, digamos, expuesto a ello, es que es como que no la valoras igual, ¿no? Esto no es, en realidad, esto no es tanto un valor añadido. Y os quería compartir datos muy recientes, ¿no? Pero en el año fiscal 15 en Microsoft, la formación tradicional, lo que seguía siendo la formación en aula, era prácticamente el 90% de la formación que hacíamos globalmente. En el año fiscal 16, que es mitad 16, mitad 17 para nosotros aproximadamente, ya pasó a ser el 40% la formación tradicional, la formación en aula. Y solamente el año pasado, lo que va de año pasado, desde julio del año pasado a la actualidad, ya estamos en un 15% de formación tradicional y un 85% de formación virtual. En este viaje, que como veis es un viaje muy rápido, que en menos de tres años ha pasado de tener el 90% de formación tradicional al 10% solo en formación tradicional, perdón, al 15% solo en formación tradicional, lo más importante es que la satisfacción del empleado no se ha reducido. Se ha mantenido, digamos, en los formatos menos positivos. Entonces, os animo, porque sé que es un freno de entrada, cuando no somos nativos digitales, abordar la formación, o al menos lo ha sido para mí, no solo como responsable de talento, sino también como consumidora de formación y como empleada, a veces es un freno de entrada. Y nuestra experiencia en Microsoft, en la evaluación de los empleados, se ha mantenido o ha mejorado. Particularmente, la gente valora mucho el poder, el no estar condicionado a estar en un aula, en un día, a una hora, dentro de la flexibilidad en el trabajo, que es algo que también cada vez valoramos más, a no tener que estar condicionado en un día, en una hora, para hacer algo concreto que yo puedo aprender en términos de contenido solo. Y bueno, con esto termino de compartir lo que quería mostrar.